Macri tiene otra gran oportunidad con esta crisis, con esta gran crisis. Claro que sí. Una muy a favor, y no sé si uno es más importante esta que cuando asumió el gobierno. ¿Por qué? Porque institucionalmente hoy tiene, para reformular todo lo que es el sector empresario, no hablemos de la institucionalidad del gobierno, no hablemos de la dirigencia política, no hablemos de la corrupción, es decir, tiene una oportunidad enorme para hacer lo que dice que vino a hacer, que es transformar este país, o por lo menos empezar a transformarlo. Este es el primer punto. El segundo punto, este gobierno no se tiene que ofender, enojar o renegar de lo que se le dice. El miércoles pasado, que yo había hecho una serie de consideraciones en Twitter sobre la renuncia del gabinete, no es porque uno es golpista, como dije al principio. ¿Sabes qué significa una renuncia de un gabinete? Que además no significa que eche a todos, porque el presidente después puede elegir con quién sigue o no. Es un gesto muy importante, es un gesto de entender que hay una crisis grave. Exactamente, porque además, si él quiere empezar a comunicar algún tipo de mejora, de reforma económica, de reforma institucional, y quiere transmitirle a la sociedad que lo que está haciendo va en serio, lo primero que tiene que hacer es tomar una gran decisión en serio, no de mentiritas. Gracias. Gracias.